Permiso para continuar, señor rector. Hoy reunidos ante el Álvaro Sagrado, con los ojos tan brillantes como el sol, quiero amarte de mi patria ecuatoriana, exaltar a mi bandera tu color. Oh bandera ecuatoriana, santa tela que se besa con amor, hay giratos que se olvidan, que entre esos tres colores que despliegas se comija nuestra historia. De coraje y punto olor, tantos héroes que se inmolaron en tu nombre, tanta sangre que por ti se derramó, para hacer de mi patria y de su mente, consultores de su propia inspiración. Hoy por eso te venero y se arrodillan, para darte su homenaje y corazón. Hoy no importa que yo sea su alumnillo, prometo defenderte con valor. Y si algún día otra lucha aconteciera contra el monstruo de policia y ambición, orgullosa haría flamiar mi bandera, entregándole mi vida ante el Señor. Señoras y señores. Permiso para ingresar a la formación. Gracias. 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 Gracias.